Fenobarbital es un medicamento ampliamente utilizado en la medicina veterinaria para el tratamiento de convulsiones y epilepsia en perros y gatos, sin embargo su administración no está exenta de desafíos. A continuación detallaremos los errores más comunes al usar fenobarbital en mascotas y cómo evitarlos para garantizar la salud y bienestar de tu compañero animal. Somos Animarket Farmacia Veterinaria, bienvenidos a nuestro canal donde siempre nos esforzamos por brindar información útil y valiosa de todos los productos veterinarios que comercializamos. La importancia del uso correcto de fenobarbital. El uso correcto de fenobarbital es crucial para manejar eficazmente las convulsiones en mascotas. Las convulsiones pueden ser un evento aterrador tanto para el animal como para su dueño y el manejo adecuado de esta condición es esencial para mejorar la calidad de vida del paciente. Es aquí donde se destacan los errores comunes y cómo evitarlos. Primer error, dosificación incorrecta. Hablemos primero de una subdosificación. Uno de los errores más comunes es la subdosificación. Administrar una dosis menor a la requerida puede resultar en un control inadecuado de las convulsiones. Esto no solo pone en riesgo la salud de tu mascota, sino que también puede llevar a la progresión de la enfermedad. Otro error sobre la dosificación incorrecta es la sobredosificación. Por otro lado, una sobredosificación puede causar efectos secundarios graves como sedación excesiva, ataxia, que es una falta de coordinación y en casos extremos toxicidad. Es crucial seguir estrictamente las indicaciones del veterinario y ajustar la dosis según sea necesario. El segundo error es no realizar monitoreos regulares. El monitoreo regular de los niveles de fenobarbital en sangre es esencial para ajustar la dosis y asegurar su efectividad y seguridad. Ignorar estas pruebas puede llevar a una dosificación inadecuada y a posibles efectos secundarios. El tercer error es no considerar interacciones medicamentosas. Fenobarbital puede interactuar con otros medicamentos, alterando su efectividad o aumentando el riesgo de sus efectos secundarios. Es vital informar al veterinario sobre todos los medicamentos que tu mascota está tomando para evitar interacciones negativas. El cuarto error es la suspensión repentina del tratamiento. La suspensión repentina de fenobarbital puede provocar la aparición de convulsiones más severas y frecuentes. Si es necesario descontinuar el medicamento, debe hacerse de manera gradual y bajo la supervisión de un veterinario. Otro error es la falta de educación al propietario. Muchos errores en el uso de fenobarbital provienen de la falta de comprensión y educación del propietario. Es fundamental que los dueños de mascotas comprendan cómo administrar el medicamento correctamente, los posibles efectos secundarios y la importancia de las visitas regulares al veterinario. El error número 6 es ignorar los síntomas del efecto secundario. Los efectos secundarios de fenobarbital pueden incluir sedación, polifagia que es un aumento en el apetito, poliuria que es un aumento en la producción de orina y ataxia. Ignorar estos síntomas puede llevar a complicaciones mayores. Siempre es recomendable contactar al veterinario si se observan cambios en el comportamiento o la salud de tu mascota. Y por último, el error número 7 es no ajustar la dosis según la condición del paciente. Cada paciente es único y la dosis de fenobarbital puede necesitar ajustes basados en la respuesta individual del animal y cualquier cambio en su estado de salud. Es fundamental mantener la comunicación abierta con el veterinario para hacer estos ajustes de manera oportuna. Consejos adicionales que podemos darte aquí en Animarket Farmacia Veterinaria. Primero, consulta siempre al veterinario. Antes de iniciar, ajustar o suspender el tratamiento con fenobarbital, siempre consulta con el veterinario. Cada caso de epilepsia es diferente y requiere un enfoque individualizado. Mantén un registro de su medicación. Llevar el registro detallado de la dosis administrada, los horarios y cualquier reacción observada puede ser muy útil para ajustar el tratamiento y asegurar su efectividad. Ser consistente con la dosis. La consistencia en la administración del medicamento es clave. Intenta dar fenobarbital a la misma hora todos los días para mantener niveles estables en el organismo de tu mascota. Observar y reportar cambios. Observa tu mascota atentamente y reporta cualquier cambio en su comportamiento o en la salud al veterinario. Esto puede ayudar a detectar problemas temprano y ajustar el tratamiento si es necesario. También es importante la educación continua. Mantente informado sobre la condición de tu mascota y las últimas novedades en tratamientos. La educación continua te permitirá tomar decisiones más informadas y proporcionar el mejor cuidado posible a tu mascota. Evitar estos errores comunes al usar fenobarbital puede marcar una gran diferencia en el manejo de la epilepsia en perros y gatos. Recuerda siempre seguir las indicaciones de tu veterinario y estar atento a cualquier cambio en la salud de tu mascota. Para obtener medicamentos veterinarios de calidad y asesoría profesional visita www.animarket.net. Nosotros ofrecemos una amplia gama de productos para el tratamiento médico de mascotas, asegurando que reciban el mejor cuidado posible. Nos vemos en el siguiente video.